Aproximadamente a las 12 y 30 del día, los estudiantes empezaron a enfrentarse con miembros de las autoridades. La calle Quinta, con intersección de la carrera 15, tuvo que ser bloqueada y el tráfico colapsó por unos momentos. Los estudiantes y miembros del ESMAD se enfrentaban por la vía. Pasados los minutos, los carros intentaban transitar con normalidad. Tenían de nuevo que parar en plena calle Quinta. Se exponían a las piedras. En ese recorrido, los siete miembros del ESMAD, que se enfrentaban con más de 50 jóvenes, lograron capturar entre las carreras 10 y 15 a dos estudiantes presuntos participantes de la trifulca. Mientras en esta zona los ánimos se calmaron, en la carrera 15, al frente del Colegio Santa Librada, cientos de estudiantes se enfrentaban con miembros de la policía, del ESMAD y en general con la fuerza pública que esperaba controlar el hecho. Habitantes del sector no salían del asombro. Empresarios debieron cerrar sus puertas, pero terminaron siendo testigos de lo sucedido. Web Noticias debió abandonar el lugar a raíz del exceso de autoridad de miembros de la policía contra un integrante de este medio de comunicación. Ellos abusivamente y de manera violenta decidieron decomisar la videocámara. 8 mon sorprendió a la televisión de la policía contra un integrante de la policía contra un integrante de los dos años. Si te encuentras en un integrante de la policía contra un integrante de los dos años, ¡Gracias!